Vamos a ir, mirad, ahí una... Si quitamos el cargador... Sí, a ver, perdón, ya no sé este que tenemos ahí. Se puede estirar más, ¿no? ¿El padrino? Siempre el padrino. Porque esta es la luz que tiene, esta... El tiempo de las cerezas que miraban un poco más hacia las raíces del rocantágua y hacia la música americana. Yo no tengo ni idea, pero... Pero estamos hablando desde ese punto de la artireza, eso todo el mundo ya lo sabe. Yo no tengo ni idea, pero...